He hecho política desde los 14 años. Fui testigo de las luchas de la izquierda contra gobiernos antipopulares. Para ser política no he necesitado ni necesito un espacio público. El poder real está en el pueblo. Y desde que asumí la vicepresidencia he tenido constantes ataques en base a calumnias e infamias de la peor calaña, porque soy mujer y porque soy de izquierda. Han escarbado mi vida, no han encontrado nada. Han usado a un individuo sin escrúpulos que se ha prestado para forjar esta bajeza. Que cual si fuera ya una sentencia, se presentó ante la ciudadanía en forma maliciosa en un medio de comunicación sin el mínimo contraste, sin siquiera pedirme una versión. 77 legisladores en la Asamblea Nacional, haciéndose eco de esta patraña, me han pedido que renuncie sin al menos solicitarme que comparezca a dar una explicación, violentando el más elemental derecho al debido proceso también para asuntos políticos. El problema del país no es simplemente la oposición o la derecha. Conozco y estimo a muchos amigos, a muchas personas que respeto con esa ideología. El problema es la mala fe. El problema es la ambición. Hay quienes buscan que el espacio de la vicepresidencia no esté ocupado por una mujer de izquierda, que además es militante de un proceso que millones hemos ayudado a construir y a cuestionarlo para ajustarlo y a corregirlo en lo que fue, es y sea necesario. Hay quienes solo buscan el poder y no quieren trabajar por la gente. Quieren poder. Yo no me he aferrado jamás a ningún cargo ni lo haré, porque nunca lo he concebido como un fin, sino como el instrumento para servir. En este momento de mi vida, creo que como sociedad no podemos y no puedo tolerar tanta mentira usada para afectarme, para humillar, tanto insulto recibido, en especial a lo largo de las últimas semanas, no solo contra mí, sino contra lo más preciado que alguien puede tener, su familia. Y como madre, lo más sagrado que tengo en la vida, mi hija. Estaré siempre dando la cara, con la frente en alto, como solo la gente honesta puede hacerlo. Me defenderé como ciudadana, no desde la vicepresidencia, a pesar que todos sabemos que esta canallada es por el cargo que ocupo. Ayer pensé en una licencia y fue comunicada a quien considero primero debía saberlo. Sin embargo, creo que el país no merece esta inestabilidad. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Una vicepresidencia sin funciones no se conduele con lo que el país necesita. Trabajo, reactivación productiva y económica, generación de riqueza para poder garantizar su justa distribución, priorizando siempre a los más pobres. Y si bien el presidente de la República me ha reiterado su cariño y entiendo que el liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa, presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo, pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que suma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar.